No puedo parar de llorar, Alejandra Giraldo estremeció a varios con una publicación en sus redes sociales. La presentadora de Noticias Caracol es una de las más queridas de la pantalla chica y además de verla en televisión, sus seguidores también la buscan en las redes sociales. Fue así que se dieron cuenta de un nostálgico mensaje en el que mostró su tristeza por lo que está sucediendo en el país actualmente. Un abrazo grande para ti que al igual que yo está sintiendo que lo que sucede te supera. Escribo esto en medio de lágrimas y con el corazón lleno de una absoluta incertidumbre y tristeza. Así comienza su mensaje. Tengo miedo, miedo de la maldad reinante, miedo del mañana, de estar lejos de mi familia, miedo de sentirnos vulnerables, de la deshumanidad, miedo de seguir oyendo gritos desgarradores, miedo de seguir viendo. Le pido a Dios que esto cese, que cese ya. La publicación fue realizada hace 12 horas y desde ese momento ha recibido toda clase de comentarios, la gran mayoría asegurando que siente lo mismo que la presentadora. Cabe mencionar que este no ha sido el único comentario de Alejandra respecto al paro nacional y las movilizaciones. Hace unos días compartió un video en sus historias junto a la frase, no puedo parar de llorar. Esta frase estuvo acompañada de corazones pintados con los corazones de la bandera de Colombia. Muchos aplauden la labor de Alejandra, ya que Noticias Caracol no duda en lanzar pullas y hacer preguntas fuertes, que aunque pueden herir susceptibilidades, siempre tiene el objetivo de resolver los problemas de la gente. Pero además de eso, los televidentes aplauden su labor en redes sociales y es que constantemente se muestra en contra del maltrato animal y publica toda clase de fotos y videos para mostrar la situación y ayudar a diversas fundaciones que protegen a los animales.